Facebook Horizon es una promesa que de hecho Mark Zuckerberg ha venido tocando hace ya bastante tiempo y bastantes conferencias. A primera instancia, la referencia principal que se nos viene a la cabeza aquí junto con el equipo de producción es esta gran película y gran libro que es Ready Player One. Ready Player One es una película que para los que no la has visto, no quiero spoiler nada, pero básicamente tiene la realidad virtual incrustada en todo momento. Quedémonos con realidad virtual y hablemos un poco de todas aquellas cuentas que en algún momento nos hemos creado para poder interactuar con otros usuarios de forma virtual, como fue Club Penguin en su momento, como lo fue el mundo Mii dentro del Wii cuando recién se estrenaba y demás, o como lo fue Sims y demás, que de hecho son juegos que todavía perduran pero que su apogeo ya ha bajado bastante. La característica de los personajes, de hecho de Facebook Horizon, es una particularidad muy interesante y es que todos estos personajes, ninguno tiene piernas. De hecho puedes personalizar a tu avatar desde la cintura hacia arriba, con bastantes, bastantes, bastantes cosas. Puedes de hecho elegir el color de piel, elegir el color de ojos, elegir el color de cabello y personalizarlo lo más parecido a ti, de hecho mientras más se parezca a ti, mejor. Tiene de hecho incrustado también un tema muy similar, un tema muy parecido al Minecraft, que de hecho es poder construir tu propio espacio, construir tus propios edificios, tu propia casa y demás. Y estos espacios pueden por supuesto ser compartidos con otros usuarios que tengan una cuenta dentro de Facebook Horizon. Aparte, como lo hacía Club Penguin, de hecho ya mencionaba en esta transmisión, es que vas a tener bastantes juegos interactivos que vas a poder compartir con otros usuarios también. De hecho el primero, el que sale en el trailer, y que es el más esperado creo yo, es un juego de aviones, de competencia de aviones, de cómo manejar un avión junto con otros usuarios y demás. Y Facebook de hecho ha recalcado y ha resaltado que no quiere generar competencia entre usuarios, sino entre equipos. La principal cosa que puede pasar y demás no es ganarle a otro usuario, sino simplemente seguir ganando puntos para tu cuenta en Facebook Horizon. Además tiene una función de Telepods, para poder teletransportarte, no solo dentro de áreas dentro del planeta Tierra, sino de hecho hasta salir a la Luna, a otros planetas y demás. Puedes también construir dentro de estos espacios. No estoy seguro cuáles van a ser las restricciones en cuanto a cómo navegar, o cómo abrir un Telepod, cómo de hecho teletransportarte y demás. Supongo que funcionará igual a esta temática que tenía Rockstar en algún momento con San Andreas, que ibas desbloqueando el mapa, y estos mapas, bueno, ibas como indagándolos, ibas investigándolos y demás, ibas recaudando puntos, te podías comprar ropa, te podías comprar distintos outfits, podías ir a la peluquería y demás. Estoy completamente seguro que va a pasar exactamente lo mismo en Facebook Horizon. Además, de hecho vas a tener espacios en los cuales vas a poder compartir arte. De hecho vas a poder tener espacios para ver películas, vas a poder tener espacios para poder pintar, vas a poder tener espacios para escuchar música, y vas a tener espacios de privacidad. Así es, privacidad virtual. Una locura. Vas a tener espacios en los cuales vas a poder diseñar lo que tú quieras. De hecho vas a poder poner muebles y demás habitaciones, y vas a poder incluir el aspecto de privacidad en el cual solamente tú vas a poder ver ese espacio. Así que adelante con Facebook Horizon y demás. Hay bastante, bastante, bastante modelado en 3D, hecho de, de hecho con bastantes programas que venimos trabajando aquí dentro de bastantes cursos. Será Blender de Cero Experto con Renegades of Funk. Después tenemos el curso de Chocotoy también, que es un profesor que aparte de ser un crack en lo que hace, ya ha estado, ya cruzó el charco. Ha estado en Asia, de hecho, en una activación de un centro comercial allá, gracias a un modelado que hizo en Blender. Luego pasó a modelarse en físico, no estoy seguro cuáles fueron los materiales empleados, pero es un crack, es un maestro. Y Limcook también, dentro de Seabrash. Vayan a verlo, sepa semas. Cuídense y nos vemos la próxima semana. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. ¡Gracias!